La transmedia y los medios de comunicación Reconocemos la llegada del internet y las diferentes evoluciones que se han dado en las plataformas digitales, así como las redes sociales y por supuesto toda esa evolución que comprende a la sociedad. Hoy abordaremos un poco esta temática y la relación que tiene con los medios de comunicación a nivel nacional. Así inició el mundo periodístico, palabras plasmadas en hojas de papel que con el tiempo fueron consolidándose, enmarcándose en ese medio importante y transformador con la llegada de lo digital, esa migración transmedia que evolucionó lo más mínimo en la sociedad, como por ejemplo la forma de vestir. Pero no hay que olvidar que aunque el periódico tradicional sigue siendo favorable a la población, hay que reconocer que lo digital lleva todas las ventajas, desde el acceso al internet abierto y con calidad y a una información de primera, o como se dice en el campo de la comunicación, obtener la primicia. Con esta evolución de las plataformas llegaron las redes sociales, un plus para las comunicaciones y el paso de información, donde no solo el periodista y o comunicador tienen las reglas para informar, sino que el usuario de estas comunidades en la internet cuentan los hechos e interactúan con otras personas. Ellas han sido las herramientas recreativas que han mantenido a los usuarios de internet involucrados a través de este medio en las diferentes plataformas de la información. Han consolidado el aumento en el consumo del internet y han permitido el uso de la web para una variedad de otros servicios, incluidos en los periódicos digitales, comercio electrónico, entretenimiento, venta de entradas en línea, banca electrónica, entre otros que se pueden realizar y obtener con hacer solo un clic. Pero hay que tener en cuenta que los medios digitales han recorrido un largo camino desde su consolidación, donde requieren de una combinación adecuada para mantener activa y poder llegar a todo tipo de público. Este mundo no ha terminado de evolucionar. Desde que nació la internet para el año 1969, la comunidad virtual ha tenido transformaciones al contar los hechos. Una transmedia que llegó para quedarse y sorprender a cada uno de los usuarios o internautas y revelar la convergencia que han tenido los medios digitales, así como para el año 1993 en Estados Unidos, donde se dio este primer gran paso. No es fácil evolucionar, pero si se busca seguir en el medio hay que cambiar el chip y estar en lo que ofrecen las redes y las versiones digitales de los medios, donde se aplican las características esenciales, por ejemplo, como la inmediatez, la integración de formatos, la interactividad y, por supuesto, la optimización de recursos digitales. Para los periodistas esto implica la búsqueda de la verdad, retos prácticos y la muestra siempre de la verdad en los hechos que se informan.